Habla del cuerpo técnico de la banda, Gastón Esmerado y Alejandro Lidia. Sí, no podíamos entrar, no encontrábamos los caminos, quizás la ansiedad de querer ganarlo de minuto cero. Pero bueno, los chicos no pararon de ir para adelante, la verdad que están haciendo un esfuerzo muy grande y la victoria se dio al final, así que estamos todos muy felices. ¿Apostaste a todos los delanteros que tenía al alcance? Sí, sí porque el local lo tenés que ir a buscar, sabiendo que ellos estaban esperando un error de nosotros o salir de contra, por suerte en ese sentido tuvimos suerte en la pifia de Lea en el primer tiempo, un remate cruzado en el segundo, yo creo que en líneas generales lo fuimos a buscar y si tenía que haber un ganador, tenía que haber sido bravo. ¿Pensabas este partido, Gastón, teniendo en cuenta que es un muerto técnico nuevo, con un recambio, con lo que Lippi puede plantear, vos esperabas esto de un equipo misionero, ¿cubes por ahí asumir algún riesgo buscando puntos? Yo no, lo esperábamos, sabiendo que Sergio por ahí es, arma los equipos un poquito más duros que el Chulo, es más, hizo varios cambios para tratar de llevarse algo, pero bueno, tomamos todos los recaudos, por suerte lo fuimos a buscar y lo ganamos. Así, como dijimos recién, no fue una mejor tarde nuestra, pero había que ir a buscarlo y lo fuimos a buscar y por eso lo ganamos. Gastón, ¿estos son los partidos que hay que ganar para demostrar que están para el ascenso? Hay que ir partido a partido, ya cumplimos el primer objetivo que nos pidió la diligencia, que eran los 60 puntos, ya los tenemos, ahora tenemos que ir a San Luis a traer un buen resultado y después todos los que vengan a tratar de sumar para después al final ver si nos da para pelear bien por el ascenso. En el ambiente son todos muy cautos, no se quiere hablar del ascenso, pero con estos resultados, como se van dando otros resultados de equipos que no nos alcanzan, ¿empieza a volar en la cabeza de todos ustedes la posibilidad de que a veces se lucha por ese objetivo? Mirá, siempre el sueño está, lo tenemos latente, pero todavía no se ha ganado nada, todavía quedan 10 finales por delante, donde también dos o tres equipos vienen peleándola, lo importante es que nosotros ya pasamos quizás esa zona en donde no podíamos ganar y los equipos nos alcanzaron, Argentina nos pasó, ahora depende de nosotros, sacamos una linda ventaja y depende de nosotros mantenerla. ¿El victor es bueno el que llegara de acá hasta el final? Difícil, difícil como todos, son 10 partidos que van a ser dificilísimos, van con rivales que por ahí van a venir acá a llevarse un puntito o tratar de ganarte, entonces tenemos que ser inteligentes y por ahí no tener tanta ansiedad para tratar de que las cosas salgan y no terminemos sufriendo como este requisito. Alejandro, hablaba Gastón de los 60 puntos, mirá, el primer objetivo, quizás el principal, el próximo objetivo es llegar a los 80 puntos con ese alcance. 80 puntos, tanto. 20 de 33, no es malo, la cuenta, en función del término de porcentaje, estarían incluso por debajo de lo que han cosechado hasta ahora. Sí, 20 de 30, gracias a ti. Nosotros, lo primero que hablamos fue 60 puntos y, bueno, obviamente se consiguió mucho antes de lo que lo esperábamos, hay que seguir, hay que seguir, como dice el gato, lo que venga es todo positivo, todo positivo para los jugadores, para el club, para todo. La ilusión y el sueño no nos oculta nadie. 15 de local queda, siguiendo un poco con la pregunta de él. ¿Crees que eso puede alcanzar también? Obviamente de local hay que ganar todo, hay que ganar lo que se pueda y hay que contar también los rivales que tengan que venir acá, ya lo ven ustedes, que vienen a buscar un punto, todos se vienen a meter atrás, entonces, bueno, nosotros estamos buscando todas las variantes. Y ustedes, obviamente que va a ser muy difícil, porque todos los rivales son difíciles. Y todos juegan por él también, los de abajo, les va a tocar los de abajo, que juegan por quedarse, otro por salir de la zona de descenso, y ustedes por seguir ahí. Sí, es una categoría muy difícil, cualquier equipo le hace parte a cualquiera y ya lo ves. Quisiera que en el último, planteó un partido bárbaro, y sabíamos que iba a ser, que iba a ser muy duro, porque sabemos cómo piensa el entrenador y intentamos buscar las variantes. El barrecín puede llegar para el otro partido. Ahí está con una molestia, así que vamos a ver cómo evolucionar. Pero mañana las encendidas, ¿eh? Yo no lo uso más. Bueno, tranquilo, los 30 están para jugar, así que... Hacíamos todos. Todo gol es anulado, todas jugadas por abajo. ¿Dabas la sensación de que se quebraba de esta manera el partido? No es pelota parada. Sí, sí. Intentamos buscar por todos lados y... Después de los últimos, creo que 10, 12 minutos, metimos luego el tanque para tratar de desequilibrar con Santiago y con Cacheiro para afuera, para terminar el centro. Lo metimos a Johnny un poquito más atrás para que él maneje la pelota y la lleve de un lado al otro y, bueno, por suerte, a un gordo la meteo, así que, nada, contento. Ramírez, bueno, cumple, ¿no?, cuando ha ingresado, que se lo han traído y en pocos minutos cumplió lo que lo hicieron. Sí, en todo sentido, no solo dentro de la cancha, pero la cancha suma muchísimo y siempre, siempre está positivo en todo momento y eso es muy importante. Obviamente quedando. Es un grupo muy bueno desde el minuto cero y sumar gente nueva no era fácil. La verdad que él se sumó muy bien en todo sentido. El estudiante que ganó los últimos cuatro partidos, el único grupo que ganó los últimos cuatro. Es un rival, obviamente, complicado, ¿no?, pero ¿cómo ya empieza a pensar en ese partido? Sí, exactamente. Ya tenemos medio estudiado y vamos a ir allá a buscar los tres puntos, así que, más allá de cómo venga, nosotros tenemos que pensarlo.